La historia real del conjuro. El diablo me obligó a hacerlo. El caso de Arne Cheyenne Johnson. En 1981, Arne era novio de Debbie Gladsell, quien tenía un hermano de 8 años llamado David. David Gladsell estaba poseído y tras varios intentos de curarlo, la familia recurrió al matrimonio de Ed y Lorraine Warren para practicarle un exorcismo que sin lugar a duda salvaría su vida. Arne fue uno de los hombres que sujetó al niño durante el ritual, pues se describe que tenía una fuerza incontrolable. Sin embargo, Arne desafió al demonio que habitaba el cuerpo del niño, y por este hecho, según las explicaciones de Lorraine Warren, el ente buscó el momento más débil para atacar a Arne Cheyenne Johnson y apoderarse de él. Arne Cheyenne Johnson protagonizó el primer asesinato en la historia de la ciudad de Brookfield, el 16 de febrero de 1981, cuando apuñaló varias veces a su casero llamado Bono. El asesinato ocurrió luego de que Bono atacara sexualmente a la prima de Debbie, novia de Arne, con tan solo 9 años de edad. Sin embargo, los testigos del homicidio relataron que el comportamiento de Arne se salió de control y que, incluso, emitió gruñidos al momento de atacar al hombre que le rentaba el departamento. Lo paranormal ocurrió cuando una vez en el centro correccional Bridgeport, Arne Cheyenne Johnson afirmó no recordar nada de lo sucedido, por lo que su abogado alegó posesión demoníaca en el juicio llevado a cabo en noviembre del mismo año. Arne y Debbie sí contrajeron matrimonio y se volvieron allegados a los Warren, como forma de agradecimiento por la ayuda que recibieron en el suceso paranormal que orilló a Johnson a cometer ese terrible asesinato. De acuerdo con Digital Spy, Johnson cumplió 5 años de la sentencia de 10 a 20 años y fue liberado en enero de 1986 por su buen comportamiento. A partir de esa fecha, no se tienen muchos datos sobre dónde está Arne Johnson, sin embargo, ese mismo año Lorraine Warren mencionó que el sujeto estaba listo para trabajar, para ser un gran paisajista en la ciudad y vivir un muy buen ambiente familiar. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees realmente que Cheyenne Johnson haya logrado librarse del ente que lo atacó durante ese exorcismo? ¿O realmente solo fue una pequeña tregua? Gracias por ver, no olvides dejarnos en la caja de comentarios si tienes alguna información extra sobre este caso. Nos vemos pronto, deseo un lugar maldito. Sin miedo, Omar Cruz. Sin miedo, Omar Cruz. Sin miedo, Omar Cruz. Gracias por ver el video.